Gracias por continuar con nosotros en las noticias por la tarde y de verdad por su preferencia. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han estado llegando. Hay un sinfín de quejas y de problemas con esto que está sucediendo en el Istmo de Tehuantepec. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con una cuestión positiva, aunque el motivo es lamentable, pero un ejercicio de este tipo y un concierto como el que se va a dar en Oaxaca, de verdad hay que aprovecharlo, yo así se lo aseguro, difícilmente en la vida lo vamos a poder volver a ver con las características de hoy. Se encuentra con nosotros la hermosísima Geo Meneses que va a formar parte de este conciertazo. Geo, gracias por venir. Oscar, es un verdadero placer verte, estar aquí en MBM. Muchas gracias por ser siempre esta ventana abierta para con todo su público y que me permitan expresar la emoción que tengo hoy, bueno, desde hace ya unos días. Oaxaca está atravesando por un momento bastante complicado en muchos sentidos. Nos pega a todos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Me parece mágico, me parece loable, grandioso que las cantantes de Oaxaca unamos nuestras voces para elevar un canto por la vida, un canto por el amor. Un concierto en el que todas vamos a brindar nuestra emoción, nuestra voz, nuestro sentimiento con el motivo de recaudar fondos para poder dedicarlos a comprar. Estamos hablando de colchonetas, catres, estamos investigando qué es lo que más falta hace en las regiones afectadas con lo que de sus donativos salga. Permíteme que te interrumpa, Geo, es que me está preguntando aquí la gente, muy en particular en el caso de Geo Meneses, si va a haber presentación, algún tipo de canciones nuevas, de repertorio que ya conoce, por supuesto, tus fans, pero si habrá alguna sorpresa, porque generalmente en este tipo de conciertos también hay muchas sorpresas, que bueno, de por sí ya estar todas juntas es una verdadera delicia. Sí, es hermoso. Realmente está lleno de sorpresas. Ya el hecho de que nos unamos todas es una sorpresa, ¿no? Eso ya es un regalo. No solamente somos cantantes oaxaqueñas, también tenemos la presencia de Eugenia Lón, de Tania Libertad, Filipa Giordano, y bueno, nosotras todas, ¿no? Desde Lila, Susana, Alejandra Robles, Ana Díaz, Geo Meneses. Es un concierto único. El Grupo Raíces, acompañados por la Banda Sinfónica del Estado de Oaxaca, dirigida por el maestro Elisio Martínez. Es un concierto único. Claro. Ahora, también lo importante es decirle a la gente que no olvide el motivo, que es muy importante, que es importantísimo este esfuerzo que hacen ustedes como artistas, pero el motivo es muy, muy importante. La gente, ¿cómo puede garantizar? ¿Cómo le van a hacer para todo lo que se vaya recaudando, para que realmente llegue, se aplique? Y pues la gente también sepa que este esfuerzo se hizo para que los más necesitados vean ese beneficio. El sentimiento de todas nosotras es precisamente el de ser, estar muy atentas y vigilar que todos los donativos que ustedes hagan al asistir al concierto, pues que realmente tengan buen fin. A todas nos interesa documentar y expresar cuántos boletos se vendieron, en qué se va a usar ese recurso, ese dinero, y documentar también la compra, la entrega. Todo tiene que ser así, abierto, para que todos hagan crecer esa confianza que hoy en día está perdida, está escasa en los seres humanos. Sí, sobre todo porque la gente también se desespera, ¿no? Cuando ve que no llega rápidamente el apoyo, la ayuda, se desespera muchísimo y cree que están abandonados, cree que no tienen respuesta de las autoridades, de sus artistas, sobre todo cuando están muy cercanos, ustedes que tienen esas raíces tan hermosas, oaxaqueñas y también tan profundas. Ahora, en el estricto sentido del repertorio de la música, ¿han platicado, se han puesto de acuerdo? ¿O eso va a ser también al momento, como dicen, en el palomazo para que también la gente vea? No, 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 no. Todas las cantantes oaxaqueñas somos mujeres muy aguerridas, somos mujeres muy profesionales y bastante estudiosas y hemos estado toda esta semana ensayando. Nos hemos reunido al lado del Maestro Eliseo, la Banda del Estado, nosotras tenemos nuestras pláticas, nuestras juntas, y hemos estado planeando todo lo que va a ser el concierto y, por supuesto, que hemos estado trabajando mucho, no nos gustan los palomazos. Y también quería comentarte que particularmente, pues, yo amo mucho la región Mije, la región Zapoteca, la región del Istmo en nuestro estado, y muchas otras que he recorrido y que yo ya envié, a medida de mis posibilidades, una camionetita, una estaquita que pude llenar, para eso me alcanzó, con víveres, agua, frijoles, atunes, lechitas para los niños, entre otras cosas, colchonetas, y así que mi cariño está con ellos, ¿no? Es mi canto, sí, pero la artista. Igeo, la mujer, la ciudadana, la amiga, ya también hizo lo suyo. Claro. Bueno, invita a la gente. Pues lo que yo quiero es que todos ustedes que están ahí en casita, salgan ya ahora mismo y se dirijan al Café La Brújula de la Calzada Porfirio Díaz y de Santo Domingo a comprar sus boletos. Nosotras ya estamos listas y ustedes ya están preparados para este magno concierto con las cantantes oaxaqueñas y otros invitados. Por favor, vamos a hacer mucho por nuestro Oaxaca. Nos hace mucha falta. No cuesta, no es tan fácil, cuesta trabajo recuperarnos, pero si todos unimos esfuerzos lo vamos a lograr. Así es que este domingo, 17 de septiembre, 18 horas, puro corazón, Oaxaca, Oaxaca, corazón. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí tiene la invitación. Es importante su participación y es importante también con la familia porque en familia es como se resuelven muchos problemas y es el pilar fundamental, nada menos, para el éxito de cualquier proyecto.